Hola a todos y bienvenidos al Etecnic pues bueno como veis hoy os traigo un pequeño drone un micro drone, nano drone, bueno yo más que nano drone lo metería entre los micro porque es un poquito más grande pues bueno se trata del JJRC H22 un drone que nos viene con modo inverter y si queréis saber más y saber lo que es el modo inverter esperaros a después de la intro Hola a todos pues nada, vamos a volar un poquito este pequeño ya sabéis, encendemos el drone, encendemos el mando estéis arriba, estéis abajo sincronizado bueno, ya sabéis que este drone tiene modo headless, key return y modo invertido osea que nos volaría boca abajo con este diseño tan chulo y bueno los típicos fleets y tal poco más, luego os explicaré un poquito el mando pero vamos a ver como vuela así que nada vamos allá a ver si lo conseguimos y ya bien tiene tres modos de velocidad bueno, como veis en la cajita nos viene en color rojo yo el que he cogido es azul de acuerdo vamos a abrirla para que podáis verlo bueno como veis aquí no se si vosotros queréis verlo me extraña que la señora cámara quiera enfocar pero bueno emisora de 2.4 GHz 4 canales modo eversion osea hace flip tiene led increíble 6 ejes de giroscopio modo sin cabeza modo key return y modo invert osea vuela boca abajo vamos a abrir la cajita como veis muy sencillita muy bien protegido como siempre JJRC manual de instrucciones en chino y en inglés y prácticamente al final lo que acabamos viendo siempre es esto los controles del mando para os explicaré un poquito porque es un poco líosillo que nada abrimos plásticos nos encantan los plásticos y bueno como veis aquí le tenemos lo que os digo de color azul bastante bonito bastante más grande que los nano drones tampoco es que sea una burrada pero bueno ya es más grande y tiene como dos caras tenemos esta carita y la carita negra que se suicida que es cuando volamos en modo invertido se ve esta parte osea no se nos ve el culo todo feo estéticamente bastante más bonito ya sabéis que le podemos volar boca arriba y boca abajo vamos a pesarle ya que estamos si esto quiere funcionar vamos a cerrarlo y os digo lo que pesa sacamos la batería una batería de 3,7 voltios 220 miliamperios no se si llegareis a verlo 3,7 voltios 220 miliamperios que pesa 8 gramos poco más le entra un poquito más grande porque el compartimento es bastante grande como veis aquí pero tampoco una burrada conector en T normal de toda la batería el drone pesa 24 gramos 24 gramos super ligerito me va a ser de estos pequeñitos a ver de protección a protección son 13 x 13 porque es un cuadradito ya lo veis o sea de esta parte a esta parte son 13 x 13 y entre ejes mide 6,5 x 6,5 un cuadrado perfecto de acuerdo un drone que vuela bastante estable bastante rápido el giro sobre su eje quizá no sea demasiado rápido pero al final cuando empezamos en esto de los drones igual más que ayudarnos nos complica gira lo justo para poder manejar y dar un vuelito con el giro y vuela bastante bien boca abajo también en modo invertido de acuerdo lo veréis ahora en el pequeño vídeo que os he hecho aquí dentro en casa para que podáis verlo mando al control el típico de todos estos drones pequeñitos igual que el del JJRC H20 el esacotter ya sabéis del JJRC ahora os explicaré un poco cargador normal usb el que suelen traer todo con su cablecito un pad de 4 helices y de 4 almohadillas de acuerdo veis trae una almohadilla para amortiguar los golpes entonces estas almohadillas al final se nos acaban perdiendo por lo menos vienen 4 de repuesto vamos a apartar todo esto que lo único que nos hace es esto tiempo de vuelo con la batería que trae son unos 6 minutos 2 5 y algo ya depende de la caña que le demos hasta 7 si vamos tranquilitos y bueno el mando al control ya sabéis encendemos el drone encendemos el mando en estos nano drones siempre es al contrario o en estos micro drones estiz arriba estiz abajo y le tendremos sintonizado trim derecha izquierda trim adelante atrás de acuerdo modos de velocidad a ver si lo escucháis modo 2 modo 3 modo 1 de acuerdo tres modos de velocidad este botón para que nos sirve es el típico que suele venir en todos de los flip no? pues si presionamos y le damos a un lado el drone nos giraría hacia ese lado y se quedaría boca abajo de acuerdo? que no queremos que se quede boca abajo queremos que haga flip presionamos el stick de dirección y después presionaríamos este botón y hacia un lado para quitar el modo flip volveremos a presionar y entraríamos en modo invertido que hace presionando este botón el stick de dirección pues transmutar entre el modo invertido y el modo flip de acuerdo? bastante sencillo modo headless y que return le tenemos aquí una presión sería nada dejándolo presionado traería el modo headless y luego ya dándole una presión entraría al key return funciona como todos si iniciamos el modo headless desde el suelo funciona algo mejor si lo iniciamos en el aire funciona muy pocas veces y el key return ya sabéis suele irse por donde le da la gana alguna vez que tengáis un problema lo podéis usar es un drone que lucha bastante bien contra el aire con sus tres modos de velocidad no se os ocurra meterlo en un día que haga muchísimo aire racha el aire fuerte no va a poder con él como todos estos pequeños drones porque pesan muy poquito aunque este tiene pesito ya os digo tampoco es de los más ligeros vuela muy bien muy estable le podemos volar tanto en el interior como en el exterior porque ya tiene un tamaño más aparente podemos verle a lo mejor a una distancia de 10 metros todavía le estamos viendo 15 metros como mucho no lo mandes muy lejos porque no vamos a saber donde está la cabeza ya veis tiene las delanteras blancas y las traseras negras que nos facilita un poquito localizar la cabeza porque al final son cruces perfectas y es bastante complicado localizarla un drone bastante resistente las protecciones no se pueden quitar para quitarlas tendríamos que cortar y poco más os puedo decir de él ya os digo resistente un vuelo muy bueno el giroso de los ejes no es una locura gira lo justo para poder volar bien con él funciona muy bien al control unos 30 metros me parece que pone que tiene de distancia pero vamos no lo vais a mandar nunca a esa distancia porque no lo veríais entonces rango más que suficiente para lo que es estéticamente muy bonita la parte trasera delantera tampoco está nada mal así que nada una buena opción para tener nuestro micro drone para volar por casa para salir un ratito a la calle esto lo podemos volar en cualquier sitio sin problema ninguno porque si lo metes en el ojo ya sabéis bueno apuntar bien así que nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like comentar y suscribiros al canal bueno nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta la próxima